¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está la J-Army? Chicos y chicas, os traigo review rapidita de 5 minutos de Bernardo Silva Muchas incógnitas, pero desde ya os digo, no he probado a Bernardo Silva Moment Así que no puedo comparar si mejora o si merece o no la pena respecto a esa carta He visto comentarios y he leído por ahí gente que dice que sí se nota suficiente la carta de Bernardo Silva respecto a la de Moment para hacerse la nueva Así que yo voy a hablar única y exclusivamente de qué me parece esta carta Y os voy a hablar un poquito en comparación a las que ya hemos probado Shamer Hit Así que no me enrollo más, vamos allá, let's go Pues bueno chicos, este es el equipo que he estado probando a este Bernardo Silva Un poquito de Premier, un poquito de portugueses y demás Y aquí tenéis con 10 goles, perdón, 10 partidos, 14 goles, 2 asistencias Y ahora vamos a ver los clips de este Bernardo Silva Pues bueno chicos, este Bernardo Silva como pros os he destacado aquí su agilidad Os he destacado su pase, su posicionamiento ya que tiene ese alto en ataque Y por contraposición tiene el alto en defensa que luego hablaremos de él Y tenemos la aceleración, corre de la hostia en plan aceleración No sé qué pasa pero con la velocidad en sí, que tiene 90 de velocidad Pero obviamente con un estilo de química se le puede meter el 99 No he notado que su velocidad otra vez, lo mismo que me pasaba con Wijnaldum Lo mismo que me pasaba con Vinicius, no noto los 95 o 99 de velocidad con este Bernardo Silva No sé si es porque mide un metro 75, es bajito, un metro 73, perdón Y las piernas son cortas y corren menos que un tío pues un poco más alto No lo sé por qué pero los 99 de velocidad no se notan La aceleración sí, se nota súper ágil, se nota súper veloz a la hora de hacer una pared y desmarcar Se vais a estar viendo goles de auténtico crack Pero por 230.000 monedas tenemos que juega en banda Tenemos que es del City, tenemos que es portugués ¿Os cabe? Esa es la opción, la pregunta más primordial que os tenéis que hacer ¿Os cabe de titular con 10 sin sacrificar ningún otro jugador meta? Yo no soy partidario de tener en el equipo jugadores de menos de un metro 75 Pero este Bernardo Silva es bueno, sí Creo que es único, no Creo que en banda, en esa posición hay jugadores mejores O no sé cómo estar actualmente pero sin ir más lejos tenéis a Márez Creo que es igual o mejor Márez que este Silva Como os digo, no tiene un tiro de locos Aunque estéis viendo goles tanto de calidad como de potencia y demás No tiene un tiro espectacular No tiene un tiro mejor que por ejemplo Tevez-Totz O Agüero-Scream o Agüero-Totz No tiene un tiro que no hayamos visto ya Y que no sobren cartas con ese tiro No tiene un físico y una altura que digas Joder, se pelea con los defensas, etc, etc Lo único destacable como os digo es la agilidad, la aceleración y el pase Lo demás es una carta mediocre más Por lo tanto, tenéis monedas suficientes o tenéis medias suficientes O sale gratis, necesitáis un portugués en banda derecha para darle química a portugueses y demás Hacedoslo, pero creo que en el mercado hay muchas otras opciones Si no, por ese precio, por un pelín más y ya tienes la carta transferible Y por contraposición, como os digo, voy a hablaros de las contras Que en este caso tenemos el físico Y con el físico os hablo de la altura también Tenemos el pie malo Que por... tenemos un montón de cartas con pie malo de 5 de pie malo Por lo tanto, tener un tío con 4 de skills y 4 de pierna mala Para mí es un retraso en comparación con esas 5 y 5 que tenemos en otras cartas Si no, por un precio parecido, un poquito más Y el alto alto que para mí ha sido un handicap A no ser que lo tengas en banda y te suba y te baje Y oye, genial, perfecto Pero para tenerlo de delantero Que es la gran mayoría del tiempo lo he estado usando de delantero Y de MCO me he encontrado que Estoy jugando en una 4-4-2 Y los dos delanteros, en vez de estar los dos arriba Bernardo Silva actuaba como un MCO Estando de delantero, actuaba como un MCO Me lo encontraba que bajaba a recoger el balón al centro del campo Y el otro delantero estaba arriba solo Para alguna gente sabrá jugar así No es mi método de juego Si juego con una 4-4-2 Quiero que los dos delanteros estén arriba Como os digo, en el MCO me pasaba lo mismo Los bandas se cerraban y actuaban más de MCO Que este propio Silva que bajaba casi a medio campo O un poquito más abajo a recoger el balón Como os digo, estos son cosas que para mi juego Me perjudican más que lo mejoran A lo mejor con instrucciones se soluciona el alto alto Y se queda arriba y no baja, etcétera, etcétera Pero a priori os lo pongo como contra Porque a mí es lo que me ha pasado Así que chicos, como os digo Si os sobran las medias Si lo necesitáis específico por links Hacedoslo Pero creo que hay otras opciones Transferibles muy parecidas o mejores A este Bernardo Silva Que no digo que sea malo Pero creo que es uno más del montón Con 4 skills, 4 de pierna mala Que no viene a mejorar nada Que no tengamos ya De nuevo, si os molan las reviews de 5 minutos Déjamelo abajo en comentarios Que quieres las siguientes Que posiblemente mañana salga el Englet O salga Joao O salga Tello Me da igual El que salga me lo haré Para vosotros Si es que lo queréis Así, como os digo Comentario Y suscribiros Joder, que estoy trayendo Todas las reviews Ya sabéis En primicia Con calidad Top 10 Y aquí os dejo El último vídeo Para que vayáis A chequearlo Muchísimas gracias Nos vemos En el siguiente vídeo Chao